Bueno, a todos los padres latinos, sobre todo a los que están aquí, inmigrantes o de primera o segunda generación, les deseo lo mejor, gran éxito, sintiendo, y nunca que pierdan ese orgullo de ser latinos y de saber de dónde son, que pasen toda esa herencia tan rica, cultural, histórica y visual que tenemos de nuestros países de Latinoamérica, a su próxima generación, a sus hijos, para que ellos la sigan pasando. Que mantengan esa interesa del núcleo familiar, porque eso es importantísimo, sobre todo con la situación del mundo actual ahora. Vemos ese desmoronamiento de la familia y yo siento que es muy importante mantenerla. Y más que nada ese cariño por sus hijos y el amor a la lectura y a los libros. Yo lo veo con mi hijo cuando tenía tres meses, ya veía libros y aunque no entendía las palabras, se enamoró de lo visual y de las imágenes. Así que adelante, ¿no?